Muy buenas gente, ¿cómo están? Gente del YouTube, gente fan de Dragon Ball Z Final Stand, Roblox Es un maravilloso juego, por cierto hay que recalcarlo Hay que sobresalir, hay que sobresalir Bueno hay que hacer que se sobresalga este juego Y obviamente también que sobresalga patito Ya que pues, yo siento que mi material, o sea mi contenido que subo Aparte de que soy muy activo en mi canal Siento que merece más, así que vamos a romperla chicos Quiero que me acompañen a romperla, quiero que sean parte de esto Bueno, dejando de lado tanto drama Vamos a ir a este video Es un nuevo video para el canal, obviamente, que es muy nuevo XD, bueno ya me estoy mamando demasiado Bueno bro, vamos a empezar con este video Más que nada, les quería decir que vamos a hacer una comparativa No sé cómo le ponga el título, pero el video va a ser Namekianos vs. Chiren ¿Cuál es mejor? Y o sea Por ejemplo, si tienes un slot y estás en deciso No sabes cuál raza elegir Yo creo que este video te va a hacer tomar una decisión Ya que pues para mí estas dos razas son una de las mejores Ojo, no estoy tirando hate a las otras razas Solamente es mi punto de vista Bueno, en sí, estas dos razas son demasiado fuertes en su estado base Son mucho más fuertes que cualquier Saiyan O más fuertes, incluso más fuertes que Bueno, el humano te da 450 De hecho son más fuertes que un humano Son más fuertes que un Freezer Un Freezer a lo mejor Ahí se da un tiro con el Namekiano Pero bueno Aquí estamos con mi Namek Este es Patito Nasty Bro Te lo presento Este es el Namekiano Lo tenemos ahorita en level 734 Y estas son las stats Este es full daño de golpes Como pueden alcanzar a ver Ya casi llegamos al 1600 de melee De daño de golpe El poder ese que se otorga Las stats Fíjense que Yo pensaba que Iba a tener más stats Porque pues o sea Es un Namekiano Sin prestigios Bro Es uno así puritano Como se tienen que hacer O sea Sin revir Así te tienes que morir Bro Así te tienes que ir al Heaven Sin ningún prestigio Para que tú disfrutes el juego al 100% Eso está comprobado Ya que pues Cuando tú no tienes prestigios Van a decir Pato como es repetitivo Siempre dices eso Yo sé que sí chicos Pero hay gente que todavía Me sigue preguntando Y por eso yo siempre trato De sacarlo en los videos No importa si me tardo 10 o 15 minutos Y ahorita voy a tratar más Por estar explicando todo esto Pero es mejor hacerlo Sin ningún prestigio El revir O sea Cuando quieras ir por tus salditas Bro No te recomiendo que vayas Con prestigio Solo vete así solito No importa No pasa nada Bueno chicos Vamos a hablar un poco Sobre la raza Namekiana La raza Namekiana De mi punto de vista Es una raza que No consume nada de ki Y eso que no No tengo ni el Ni el Demon O sea Ni el Namekian Demon La transformación Ni el White Y esas transformaciones Ahorita vamos a hablar Un poco sobre ellas Y vamos a pasarnos Para acá chicos Vénganse para acá Nos pasamos rápidamente Aquí en mi escritorio chicos Y pues aquí nos encontramos A la raza De El Namekiano Que Estamos en la página De Phantom Que es una Wiki Una Wikipedia De Dragon Ball Z Y pues Se metieron En ese jueguito Maravilloso Y pues aquí Nos muestran Las stats De los Namekianos Esa es la primera Transformación Que se llama Awakinit Namekian Es como El Namekiano Del Prestigio 2 Pero te da Solo 320 stats Y pues En el Prestigio 1 Te dan El Demon Estas razas Ya les digo chicos Que O sea Las dos Así como El Namekiano Así como El Jiren Esto te da Te da Un punto Cada dos niveles O sea Te va a agregar Un punto De los stats Cada dos niveles Y pues El Demon Unos dicen Que es mejor El Demon Cabe decir Que Yo sé Que Estas razas Se merecen Un video completo Para cada Para que Una de ellas Pero ahorita Lo vamos a hacer Una comparativa Así súper rápida Bueno Ese es El Demon Namekian Y ese es El White Namekian A mi la verdad Dicen que Esta no le dura Tanto Tanto El Ki Pero Pues faltaría Calar los No chicos Y pues Eso vendría Siendo Un Namekiano Un Namekiano La verdad Son fuertes Ya que tienen Un boss De ir con Kami Y con Creo que con Nile Si no me equivoco A ver Kami Y Nile Por aquí nos dice Aquí nos debe decir Bro Con Kami Y con Nile Si Es al level 50 Y al level 100 Bro Y pues Esto fue El Esto fue El Namekiano Chicos Pasen a despedirlo Y vamos a pasar Con el Chiren Esperen un momento Bueno chicos Aquí ya estamos Entrando A la cuenta Del Chiren Este es De un Suscriptor Y Administrador Y moderador Del chat De Youtube De David Y pues Nos prestó Su cuenta Para mostrar Un poco Lo que vendría Siendo Un Chiren Sin prestigio Igual que Nile Es un Es una Raza Sin prestigio Las dos La verdad Me gustan Mucho Pero Le voy a dar Los créditos Para El Jiren Vamos a decir Por qué Pero Estas son Las stats Él también Es daño De golpe Como vemos Él le subió Puntos A A vida Y a resistencia Aquí Y Si no Pues yo creo Que tuviera Más o menos Los mismos puntos Que yo Yo tenía 1581 En el Namek Y aquí Tiene 1475 Y pues La verdad Chicos Para mí Si te Si te vas a elegir Un Namekiano Ten en cuenta Que vas a hacer Muchos prestigios Para que tengas Unos stats Que sean Competitivas Ya que Las defensas Del Este del Namekiano Son muy bajas Ya que El boss No es tan grande Pero Yo creo Que El Jiren También Merece Merece El primer lugar De O sea Si tú quieres Un slot Para PvP Yo creo Que el Jiren Sería la mejor opción Para ti Ya que el Jiren O sea Es demasiado fuerte Bro Cuando hagas el Precicio 3 Vas a dar cuenta De lo que te hablo Vas a decir Este slot Lo voy a usar Para PvP Ok Aquí vemos La La Gran desventaja De El Jiren Que pues En realidad No te da mucho De resistencia Aquí Esa es una gran desventaja Pero Aún así Chicos Ahorita les vamos a mostrar Por qué Les conviene Un Jiren El Jiren Igual que el Namekian Te da Un punto cada dos No Te da Si Un punto cada dos Entonces Chicos La verdad Entre El Namek y el Jiren Yo les diría Que se fueran Por el Jiren Yo sé Que algunos Son fans Muy del Namekian Yo pues Ya tengo un Jiren Como saben Ustedes Un Jiren Precicio 6 Y pues Tenemos el de Spire Esa es la transformación Básica Del Jiren Yo cuando Recién empecé a hacer Los prestigios En mi Jiren Estando en la tierra Pues Me di cuenta Que Pues En realidad Cuando haces prestigios No se te bloquea Ninguna transformación Que es hasta el Prestige 3 Que es Pues Es como una flojera Pero pues Es motivación Aquí vemos Que la transformación En la que estamos ahorita Solo nos da 450 Y 200 De resistencia Aquí Que en realidad Es muy poco Bro Es muy poco Pero pues No pasa nada Bro Porque Cuando tu hagas El Prestigio 3 Vas a desbloquear La transformación Desesperación Que en inglés Se llama Despire Así te va a parecer Y pues Esa transformación La verdad Está recheta De por eso Por eso les digo Que Jiren Es OP Para 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 darle En su madre Al Al wey Que te ganó En rank Con tu Androide O con tu Saiyan Con esta raza Chicos Ustedes la van a romper Si o si Ya que pues Van a tener Las stats De un Namekiano Ustedes saben Que los Namekianos En base Son Super Fuertes Y pues También Hay que mencionar Que Te sube 200 Más De De resistencia De ki Que son muy buenos Y un boss De 700 Bro La verdad Esa es la transformación Númer one Es el win Los Jiren Son los Son los buenos Para Lo que vendría siendo Los pvps Bro No lo pienses más En esa comparativa Se la lleva El Namekiano Obviamente Que Las razas Que estoy mencionando Ahorita Osea Se requiere Un video Completo A cada una Pero ahorita Si no más A lo rápido Yo te digo Si estas entre Elegido Un Namekiano O un Jiren Bro 100% Un Jiren No te hace arrepentir Tal vez Cuando das los prestigios Te vas a aburrir Pero cuando llegas El prestigio 3 Te vas a motivar A seguir haciéndole prestigios Así como Yo lo hice Con mi Con mi Jiren Ok Es transformación Cuesta lo que cuesta El 6 en 4 800.000 Cenis A comparación Del 6 en 4 Este es Mucho mejor Porque El drenaje De aquí No es tanto No es tan Tan malo Como el del 6 en 4 Ok Y aquí Nos acabo Mencionar Que Las transformaciones Son super baratas Del Namekiano Por ejemplo El Demon Vale 100.000 Y pues La del White Vale 400.000 O sea Son super baratas Chicos Así que Yo les recomiendo Que pues Si ustedes Son Namekianos No les voy a decir Resetense Simplemente Comprense un slot O haganse otra cuenta Y haganse un Jiren Bro Y pues ustedes Pruébanlo Con sus Con sus propios Dedos O sea Disfruten el juego De un Jiren La verdad No se van a arrepentir Chicos Y creo que Esto fue todo En esta operativa Se la lleva De Jiren Bro Y pues Vamos a mandarle Un saludo A Maxi Que acabamos De darle Admin En el server De Discord Y espero Sea un buen Buen administrador Nada más Para decirles Que también Va a haber Otro tipo De Va a haber Un sorteo Pronto Y va a ser Un tipo Voy a necesitar Unos requisitos De ustedes Obviamente No les voy a pedir Información En eso Pero pues Ustedes ya se van a dar cuenta Cuando empecemos A hacer el directo En el sorteo Que va a ser Creo que el sábado O el domingo Uno de esos dos días Chicos Bueno Y ya no me voy a alargar Tanto en el video Chicos Espero les haya gustado Este video En la comparación Y pues Espero les haya gustado Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!